Con el sol, con el bolino, con el bolino. Con el sol, con el bolino. Con el sol, con el sol, con el bolino. 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 Con el sol, con el sol. 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 Con el sol. Con el sol, con el sol. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no.